El hecho se habría suscitado a las 6 de la mañana de esta jornada cuando un sujeto fue encontrado sustrayendo objetos de valor de un camión de frutas que se encontraba en el sector. Este es el sector donde habrían amarrado a un delincuente que presuntamente fue encontrado robando objetos de un camión de las comerciantes que se encuentran en este sector. Ha tratado de violentar cuatro vehículos por la referencia preliminar. Sin embargo, esto en un proceso investigativo se va a establecer si logró sustraer o no algo de los vehículos. Fue sorprendido en el acto, inmediatamente los vecinos lo castigaron. Radio Patrulla 116 se hizo presente en el lugar, los vecinos obviamente lo amarraron para castigarlo. Sin embargo, cuando llegó la unidad policial inmediatamente fue entregada y este individuo ha sido conducido a la FELCC para que se lleve adelante el proceso investigativo. Las comerciantes y los vecinos del sector exigen mayor patrullaje policial en distintas calles de esta zona. Pero aquí hay bastante ladrón, hay, lo que necesitamos, yo soy vecina de años, lo que necesitamos es seguridad.